¡Yee! ¡Hola amigas y jóvenes! Bienvenidos al canal, soy Barolete ¡Chavales! Aquí estoy con otro vídeo más De un juego de bajos requisitos Traído directamente desde Android Al ordenador, con la aplicación BlueStacks, ya sabéis que me he propuesto Traeros algún que otro vídeo de Videojuegos gratis, que estén A tope de gente Que lo estén petando en móvil Y que se puedan jugar en ordenador con mejores medios De forma más ágil Y evidentemente con todas las ventajas que tiene Jugar a un juego en ordenador en lugar de en tu móvil Aunque bueno, ya sabéis que Como os digo siempre, con BlueStacks lo que puedes hacer es Jugar incluso con tus cuentas de siempre De Google y de todo, ¿vale? Esta vez os estoy trayendo el de Walking Dead, chavales Un juego que de verdad Está súper inspirado en Walking Dead, y es un juego De estos tipos que tienes que prepararte Un equipo de gente Para luego ir haciendo misiones enfrentándote A peña, pero a la vez lo estás combinando Con el típico gestor de recursos en el que tienes Un poblado que ir mejorando Pero lo que más me ha llamado la atención y que os estoy Trayendo este en lugar de otros porque hay varios De hecho hay uno al que yo estoy bastante enganchado Que también os lo voy a traer más adelante Que era el Dragon Age Que también lo podéis jugar con BlueStacks Bueno, pues en este, bueno, es que A ver, podéis jugar todos los juegos de Android directamente, ¿vale? Sin pagar ni un chavo O sea, está todo gratis Bueno, la cuestión es que este tipo de juegos Yo hace tiempo me enganché a uno Y este lo que me ha llamado muchísimo la atención Es que además puedes tomar decisiones Os voy a enseñar una misión, chavales Y luego os explico cómo va esto del poblado Porque igual cuando empecéis a jugarlo Vais a ver que hay una especie de tutorial Y me vas a decir, bueno, ojo, esto es muy complicado Y tal, no sé qué Nada, facilísimo Si soy capaz de jugar yo, imagínate tú Venga, vamos adentro, chavales A ver, misiones Se supone que te van dando misiones Que tienes que ir a zonas Explorar, conseguir recursos Esos recursos, utilizarlos para luego Mejorar tu poblado Y ese tipo de cosas Poniendo, yo que sé Más casas para tener más colonos en tu poblado Más granjas para generar más comida Los otros, yo que sé Campos de entrenamiento Mil cosas, ¿vale? Pues vamos directamente a Home Mart Que es una especie como de supermercado Donde están pasando cosas Cosas Bienvenidos a Home Mart Jim trae refuerzos para ayudar a nuestro grupo Aquí te están explicando un poco lo que tienes que hacer, ¿vale? Y seleccionas el equipo y tal y cual Vamos para adentro Dice Garrett Malas noticias, estamos rodeados Como veis está en español, chavales Dice Darius Y están armados Vale, entonces yo todavía estoy con parte del tutorial Porque como os digo es bastante extenso Pero lo bueno es Que lo hacen como muy detallado Así que es difícil que algo se te escape, tío Toca la ranura de objetos de batalla Para añadir o modificar los artículos Que quieras llevar encima Son objetos que se usan En el campo de batalla Para ayudar a los personajes en las misiones Entonces yo, por ejemplo, elijo aquí Y decido llevar bebida energética Esta vida energética luego que me da es vitalidad Si necesito recuperar energía en algún momento dado, ¿vale? Y venga, le damos aquí y atacamos, chavales Nos hemos encontrado contra otros humanos En lugar de contra zombies Y ahora lo que tienes que ir haciendo es seleccionar ¿A quién te tienes que enfrentar? Y después con quién le vas a reventar Por ejemplo, vamos con esta tía Que hay muchas iguales A ver Cada tipo de personaje tiene una característica especial Y cuando seleccionas te sale Si tiene, por ejemplo, si este es del tipo verde, amarillo Que son como más ágiles y tal ¿Y qué es eso? Que si yo ahora, por ejemplo, elijo este Si alguno de los míos es especialista Contra esta clase de personajes Me saldría con una flechita roja Como pasa cuando elijo este verde Lo que implica que no he elegido muy bien mi equipo Porque llevo a dos personajes que son Especialmente fuertes contra este tipo de enemigos Pero nada fuertes contra este tipo de enemigos ¿Vale? Entonces, por ejemplo Contra esta tía Pues que le pegue Uy, chaval Pues es de las que aguanta, eh ¡Hala! A tu casa Y ahora estas me van a dar pal pelo Porque son bastante ágiles Vais a ver Que la movida es Yo ataco Y me atacan las tres del tirón Ha recibido daños Toca el botón objetos de batalla Lo hacen a drede Para que veas como se usa esto, ¿vale? ¿Veis? Primero objetos de batalla Luego eliges el objeto Y luego a quién se lo das Y este tío ya se ha curado Y venga Tenemos que seguir peleando, chavales Contra esta Pues venga A saco Luego este Perfecto Y ahora contra esta Aunque este no le va a hacer casi nada de daño Pero bueno Este es Del tipo resistente Contra otro tipo de ataques No especialmente con restos Pero bueno Vamos contra la pava esta Muy bien, Magui Me cago en la leche, Magui, casi Bueno, igual Le quito su diente con este Como para matarla Como Dios Y vamos ahora con este Al final la estrategia es ir viendo Con qué enemigo es mejor que ataques Hostia Que esta utiliza un ataque de esos críticos La reviento, eh Vamos Y vamos Perfecto Bien, vamos ahí Vamos ahí Esta, por ejemplo El ataque especial de este personaje mío Lo que hace es curar Esta Sin embargo, este no sé lo que hace su carga A ver Vale Pega saco a todos Perfecto Este es verde Este es verde Entonces recibe más daño Por parte de este Vale Y esta Con este Uy Madre mía Que se me van a cargar este personaje No me jodas Carga Este personaje mío Ya te digo Que lo que hace es curar Y este mío entonces A mí a que pase el tiempo Reciba leches Se va a curar más Que de hecho Voy a curarlo un poquito ahora Porque no me fío Ni media Carga Perfecto Y esta está eliminada Vamos ahí Vamos ahí Al final Lo que es un pique de este juego Tío Es el hecho de ir consiguiendo Un escuadro mejor Con mejores Personajes Ir mejorando esos personajes Haciéndoles Subir de nivel Habilidad Y esas cosas Ah tío Por los pelos Rick Pórtate Este Rick El protagonista De Walking Dead Ya ya la conocéis también Es Maggie Al hoyo Vamos ahí Venga Dos de tres oleadas Estamos ahí Ahí Hostia Un jefe Es la primera vez Que me enfrento Contra un boss A ver A ver Bueno primero Me voy a cargar A esta Bien 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 No sé si Debería cargarme Primero al jefe Yo creo que es el que más daño va a hacer Pero no sé cuánta vida tendrá Voy a cargarme primero a estas Que imagino que morirán antes Madre mía Vaya guantazos Me están dando Venga Reparte ahí goma Que no eres tú Me de repartir Pero bueno Maggie Haz lo tuyo Muy bien Maggie Y ahora contra esta Rick Pórtate Oh chaval Por los pelos Vale Venga Y ahora A saco contra este Venga Venga Ah Hostia tú Cura Menos mal que no quedaban enemigos Tío Les habría curado Vamos ahí A saco de daño De lujo tío De hecho Fijaos que esto Como os digo Tiene modo historia Bueno entonces De vez en cuando Aparecen por ahí Decisiones que tomar Y yo la he liado Ha habido un personaje Que se han cargado De mi equipo En el modo historia Me vino un superviviente Que habíamos encontrado Podemos unirnos a vosotros Y tal Y uno de mis aliados Le apuntó con un arma ¿No? Dicen ¿Qué quieres hacer? ¿Les vas a dejar que se unan? ¿O no? Sí, sí hombre Sí, son humanos ¿Cómo no van a ser buenos? Y tal Dejé que se unieran Y de a que se unieron ¡BAM! Le cortaron el cuello Al Mastolai De mi grupo Ya ves tú Bueno, de malo a malo Se cargaron al Mastolai ¡Wow! No fueron precisamente fáciles ¡Eh Alex! Aquí algunos vivos ¿Qué vamos a hacer con ellos? Darius Creo que ojo por ojo Es una buena idea Mataron a Mitchell Y nos mataron a nosotros Si les dejamos huir Jim Es el responsable de esto No quiero tener nada que ver ¿Qué opinas Alex? Alex soy yo Por cierto Me he puesto ese nombre de jugador ¿Veis? Y ahora mismo tengo que decidir Lo mismo Claro Cuando antes he decidido Que los dejaba unirse a mí Y han cogido Y se han cargado A uno de mis aliados Que se llama Mitchell Elegir ahora Dejarles que se unan ¡Joder! Me da tío Mal rollo Es que es como Ahora decido que se unan Y se matan Se cargan a otro personaje Todos son iguales para mí Deben morir Oh Jim es el asesino Déjalos en paz No sé qué hacer tío No sé qué hacer ¿Qué haréis vosotros? Va a ser Va cabrones Anda que no os conozco yo Seguro que os los cargaríais Así que vamos a ver lo que pasa Si no nos los cargamos A ver Dios mío Qué miedo tengo tío Darius Mierda Esto va a tener consecuencias Lo sé Pero nos vamos a llevar sus cosas Y dejarles marchar Tenemos que encontrar ese generador Ah vale No se van a unir Simplemente les dejamos vivos Simplemente les dejamos vivos Vale vale Casa llena Las casas están llenas de supervivientes Entramos para que se conviertan en personajes O mejor a tu casa Para aumentar la capacidad Si si Entrenar supervivientes Quiero tener un ejército más fuerte tío Y hemos alcanzado el nivel 3 Perfecto Venga Entrenar más supervivientes No 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 saltamos nada Lo de saltar esto Es que vas pagando unas monedillas Que de momento tienes Pero a largo plazo Estas monedillas Imagino que como en todos los juegos de móvil Te vas quedando sin ellas Y entonces tendrías que pagar Entonces yo creo que bueno En 14 minutos Les dejo ahí que se vaya entrenando tranquilamente Y luego ya vamos viendo Aquí está la piña Diciéndose de todo Madre mía Bueno como podéis ver La gente juega al juego Jejeje Y lo sé que tiene un pique Que flipas Bueno no sé si vosotros sois aficionados A la serie de Walking Dead Tío yo bastante ¿Os acordáis cuando en la serie Resulta que se cargan a Y que no Tranquilos Cero spoilers Jejeje Veis para seguir con las misiones Sería yendo aquí Misiones Y tendríamos distintas cosas que hacer Por ejemplo Reclamar papeo Eso es Uh Armas Me mola Insignia de armas 4 estrellas Y su fusil ligero Perfecto tío Y alcanza el nivel jugador 3 Y me dan ahí Un personaje Que es Dale ¡Hombre! Este yo me acuerdo de él No voy a decir lo que le pasa Pero yo me acuerdo de él Como veis son los mismos personajes De los cómics y la serie Tío Otra misión nueva No sé qué Y me están regalando Más cosas Y estoy No parar de regalarme cosas Ala Perfecto Reclamamos Toda saco Que sí Que lo quiero todo Quiero todo Dame lo todo Pues venga Os voy a enseñar como por ejemplo Se construye algo en tu poblado Que por cierto Veis que el poblado Tiene estos límites Pero poco a poco Puedes ir aumentándolos O sea Fíjate Podrías llegar a todo esto Y tal O sea tranquilos Hay más cosas Que explorar Y aquí tengo yo Un pavo entrenando Perfecto Esto de aquí Que era Al taller Que aquí puedo crear Equipamiento Bebidas Como la que he utilizado Antes para curarme Ya me habéis visto ¿Veis? Y diez y pico segundos Para Tener la bebida esa Sin problema Aquí por ejemplo Podría poner Otra granja Para generar más comida O puestos de materiales Un campamento de rastreadores Haz Que tu ayuntamiento Llega a nivel 15 5 A ver Que nivel tengo De ayuntamiento El ayuntamiento Es este aquí HQ Que significa headquarters Mejorar Tiempo de espera 19.000 de madera Tío Pues vamos a ver si Genero más materiales Entonces Puesto de materiales Puedo mejorar Mi puesto de materiales Nivel de ayuntamiento 2 Sí Y comida Sí Pues perfecto Mejoramos ¿Veis? Así poco a poco Tío Incluso Podríamos construir Otro puesto de materiales Diferente O Podríamos hacer Que Yo que sé Este Esta casa en ruinas Fuera Otra casa Para poder albergar Más Supervivientes Que de hecho lo vamos a hacer Porque me pide Entre comillas Pocos Materiales Y poco tiempo Pero lo que tengo que hacer Es esperar a que se termine Construir esto ¿Veis? Estas son las maneras Que tienen estos juegos De monetizar Te dicen que Para construir una cosa Antes tienes que Dejar que se termine Construir otra Entonces muchas veces La gente dice No puedes esperar Le voy a pasar Y entonces lo saltas Y es cuando Te vas quedando sin monedillas Y al final acabas comprando moneditas ¿Entendéis? Yo por eso tengo ahora mismo esto Que está terminando de mejorarse Y esto de aquí Que estoy terminando de entrenar A un personajillo Un detalle Por cierto Si veis vídeos De los que hay aquí De ofertas Os dan moneditas gratis No hay vídeos Constantemente Pero de vez en cuando conviene Clicar ahí Para que os den alguno Vamos a recoger madera Vamos a recoger aquí también la comida Cuando está lleno el La granja O está lleno lo de los materiales El puesto de este material Te sale aquí un icono Para que lo recojas directamente ¿Vale? Y aquí por ejemplo ¿Qué ponemos? Pues Otro puesto de materiales ¿Veis? Además tarda poquito Casi me habría sido más rentable esto Que ponerme a mejorar el otro Tío Luego los puedes reubicar ¿Eh? Puedes poner las cosas En otros sitios Y demás Esto es un almacén de comida Por cierto Que como os digo Yo lo que más necesito Ahora mismo Son materiales Pero claro Tampoco es plan de cebarme Ahora a tener materiales Y después que resulte Que necesite más espacio Para otras cosas Si no lo tenga Y entonces Mientras dejéis que las cosas Se vayan construyendo Lo que podéis hacer Es ir a cumplir otra misión Fijaos Yo voy a construir ahora Otra casa Por ejemplo Le doy aquí Y construyo otra casita Y está aquí construyendo Otra casa Que las primeras niveles De los edificios Son bastante rápidos En generarse Después cuando quiere Subiros de niveles Lo que ya lleva más tiempo ¿Veis? A ver Mejorar por ejemplo 1800 de madera ¡Boh! Mucha madera tío Paso de gastarla en esto Sin embargo Lo que sí voy a hacer Es mejorar el puesto este En madera ¿Qué es lo que hace? Que cada hora me genera 1000 de madera Lo que voy a hacer Es que a partir de ahora Me genere cada hora 1394 Y además gasto comida Que me resulta Vamos Que tengo más comida Que la hostia Y ahora le damos A misiones Y sería cuestión De ir aquí Carretera de supervivencia Parte 3 O con Mart Que esto es lo que hemos Hecho antes Que hemos completado Todas las fases Menos la última Vamos a ver Más tarde salen de la tienda Con sacos llenos De munición Suministros Y el generador Y este es Jim El que se cargó a Mitchell Tío El que se cargó Al que era mi aliado ¿Sabes? Espera un momento Darius Tenías que seguir corriendo Jim ¿Veis? Y ahora es cuando yo creo Que me voy a cargar Tranquilísimamente ¿Tengo más cosas Para añadir? No Bebida ya tengo Pues venga Vamos a reventar Esta peña Tío Venga Una menos ¿Qué ocurre? Que si queréis que esto Vaya más rápido Podéis hacer así Y va todo automático ¿Vale? Y si queréis parar Que vaya automático Tendríais que abrir otra vez Al botón Y ventilado Esto también pasa En la mayoría de los juegos De este estilo Que yo he visto en Android Como por ejemplo Ahora yo voy a parar Porque me cago en la leche Que está mi personaje Jodido De más Dios mío Da una bebida Barolete Vale Venga ya está Ala Ya estamos Todos contentos Y con este Me voy a cargar Con Con este Con la carga de este Mis juegos directos Y me cargue a dos Por eso lo he hecho Tío Y estos son Los dos iguales ¿No? Pues venga Y vamos con esta Uf 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 Chaval Menos mal Que tengo para gastar La carga esta Que se curan mis personajes Perfecto Joder Está acojonado Venga Se va afuera Y este A por este Que dejéis de pegar al mismo Bueno menos mal Que es dos resistentes Tío Ala Joder Que pila Cosas estoy pillando Vamos ahí Vamos ahí Dos de tres oleadas Vamos vamos Y ahí está El boss ¿Vale? El Jim Que este es el que se cargó A Mitchell Aquela mi aliado Alerta Causa más daño A fuerte Pero es débil Contra resistencia Esto es lo que os comentaba antes ¿Vale? Estos personajes Son fuertes Contra estos Pero débiles Contra los que tienen Iconito azul Y afortunadamente No tengo ningún azul De puta madre Y este mío Va a hacer mucho daño A este Que bien me viene Chaval Bueno esto está hecho Todadred evidentemente Pues venga vamos Con este por ejemplo Ahí casi Venga va Ya está Con esta Venga Poco a poco Poco a poco Vamos a seguir Y ahí Perfecto Y ahora nos queda esta Antes de meternos Con el boss Con Jim Y yo A ver si le puedo Pillar el arma Tío Me molaría la hostia Bien Acaba de llegar La carga ¿Vale? Lo de conseguir La carga Esta se consigue A medida Que vas subiendo Esta barrita Y esta barrita Va subiendo A medida Que vas pegando Rick Cárgatelo Joder Todos Que bien Que bien Que bien Venga Vamos a saco Si si Te voy a poner A vivir Voy a gastar La carga A ver Cuanto daño Le hace Supone que mi personaje Es especialmente fuerte Contra este ¿Vale? Lo veis Le selecciono a él Y como es de tipo alerta Y el mío Es de tipo resistente Me aparece ahí Esa especie Como de flechitas rojas Para arriba A ver Cuanto daño le hago Bastante tío Bastante Me conformo Vamos ahí Poco a poco Ala Joder Le he hecho mucho más daño Con Rick Es que Rick Es muy animal Tío Es que Rick Es muy animal Como en la serie Completado De lujo tío Me dan camisa arrugada Vale Este objeto Se utiliza Para mejorar El personaje Y entrenar Personajes nuevos Vale Son recursos Que se utilizan Para mejorar Tus personajes Puertas de Woodbury Esto es otra zona A la que puedo ir También A completar Misiones No hay tiempo Para celebraciones Salgamos de aquí Mientras podamos Mierda Cuando llueve Lleve con ganas Tenemos que darnos prisa Para regresar al pueblo Cuanto antes ¿Qué sucede? Gabe envía noticias Desde el walkie talkie Gavin está teniendo Problemas con los nuevos No suena bien Vale Reclamamos esta recompensa Chavales Y podríamos ir directamente A la misión de Woodbury Pero yo me voy a ir Al Pueblo Antes de eso Para ver si algo De lo que tenía En construcción Ha terminado ya Fíjate Este todavía Ya quedan 3 minutos Pues para la próxima En fin Chavales No sé Espero que Os haya gustado Este juego Hay juegos de muchísimos tipos Mira Uy La bebida Ya está completada Hay juegos de muchísimos tipos En Blue Stacks Os he intentado traer Un poco de cada Vale Os he traído El juego de supervivencia No sé hablar El juego de supervivencia Last Day on Earth Os he traído también Un MMORPG Puro y duro De toda la vida Que es el Dragon Nest Que yo espero Que os haya gustado También muchísimo Lo traje en el vídeo anterior De Juegos de Blue Stacks Y os estoy trayendo este Yo creo que estoy cubriendo Bastante El abanico De tipos de juegos Para móvil que hay Si tenéis alguna recomendación De juegos para móviles Que os gustaría que trajera al canal Me lo podéis decir Vale Y si os gusta que traiga juegos De este estilo También decídmelo Y yo investigaré También por mi cuenta A ver cuáles me van volando Y como os digo Yo sigo trayendo los que me gustan Y de vez en cuando Si alguno de vosotros Tiene mucho interés En que traiga alguno en concreto Me lo decís Yo lo busco en Blue Stacks Me lo instalo en el ordenador Yo os lo traigo Porque yo lo que es Grabar directamente desde el móvil Paso Pero grabar en el ordenador Con esta aplicación Me viene de lujo Vale Fácil, sencillo Y para toda familia Así que nada chavales Espero que os haya gustado Y si es así Vuestros liquetes Son bien recibidos Ya lo sabéis Y por supuesto Comentad siempre lo que queráis Que siempre lo leo A veces me da tiempo a responder Otras no Pero leeros os leo siempre Así que nada Nos vemos amiguitos jugones